Ya muy buenas tardes alumnos. Hoy tenemos el curso de religión, el tema Jesús actúa en la iglesia y voy a compartir la pantalla. Unos minutitos. ¿Pueden ver el material de estudio? No, mira, está negro. Ahora sí. Ahora sí. Y chicos, vamos a hablar que Jesús escogió a doce hombres. A esos doce hombres los llamó apóstoles. Ellos serían la columna de la iglesia. Al igual que Jesús nos busca a todos chicos, a todos nosotros para que seamos así como los apóstoles y también vayamos detrás de él. Porque Jesús lo que desea es dar a conocer el poder de Dios, el amor que tiene Dios para todos nosotros. Y también chicos, Jesús eligió a Pedro. Uno de ellos llamado Simón. Lo eligió Jesús, el jefe de los apóstoles y le puso el nombre de Pedro. El papa es el sucesor de Pedro. ¿Alguien se acuerda qué le dijo Jesús a Pedro? Que tú fundarás la primera iglesia. Muy bien, tú fundarás la primera iglesia. ¿Y qué más le dijo? Ya no vas a cazar peces, sino... Vas a hacer peces.